Han permanecido un año sin recibir la ayuda humanitaria que les permite subsistir en los campos de refugiados saharauis. Hoy partía una nueva caravana que vuelve a llevar ayuda y esperanza al pueblo saharaui gracias a la financiación de la Diputación de Valladolid. Este camión está cargado de ilusión y solidaridad. 30.000 kilos de alimentos, material sanitario contra la COVID, material higiénico, calzado, ropa, con un destinatario, el pueblo saharaui. Es la primera caravana que parte después de la COVID. En acciones como esta es fundamental la colaboración de los voluntarios, que desinteresadamente echan una mano a la causa. Aprendes un montón, aprendes sobre las necesidades del pueblo saharaui, sobre su historia, su cultura. Una gran satisfacción sobre todo el poder echar una mano a esta gente que les tenemos abandonados de la mano de Dios. El envío partirá hoy desde Valladolid hasta el puerto de Alicante. El 16 de este mes seguirá su ruta hasta el puerto de Orán, en Argel. Todo gracias a la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui de Valladolid. Llevan un año y pico sin recibir nada. Ni ellos, o sea, en general, pero tampoco los niños de acogida. De las familias de aquí, de Valladolid y de nuestro entorno, suelen mandar siempre paquetes durante todo el año. Pero este año no se ha podido hacer, con lo cual las necesidades son mucho más acuciantes. Un camión cargado de humanidad para los que más lo necesitan. ¡Gracias!